Knee kicker Si alguna vez has tenido que estirar una alfombra, probablemente sepas que no es una tarea fácil. Las herramientas que ves en la pantalla pueden facilitarte mucho este proceso. Las herramientas están equipadas con púas para este fin. Presionando la herramienta contra la alfombra, se introducen las púas. Después de eso, todo lo que queda es un golpe de rodilla. ¡Bam! Y ya está. La alfombra queda estirada en este punto. A continuación, se realizan las mismas acciones en todos los lugares necesarios. Además, los creadores se han preocupado claramente de la comodidad del usuario. La longitud de cada herramienta se puede ajustar. Para ello, es necesario pulsar un botón similar y tirar de la parte superior del dispositivo. Y el lugar en el que el usuario golpea tiene relleno de espuma, por lo que los golpes no tendrán graves consecuencias para las rodillas. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, siguen siendo necesarias rodilleras u otro tipo de protección. Hip luck Todo el mundo entiende que trabajar en el tejado de la casa es peligroso, por lo que se inventan muchas formas de protegerse. Esta es una de las opciones más originales. Hip luck no es un único dispositivo para trabajar en el tejado, sino todo un sistema. Incluye 4 o 3 palos de 1,2 o 1,8 metros de longitud, una cuerda de seguridad y un elemento principal que se fija en la parte superior del tejado. El palo es necesario para colocar el elemento principal en la parte superior del tejado. Si la longitud de un palo no es suficiente para la escalada, puedes utilizar 2, 3 o 4 palos juntos. Al levantar el elemento principal, que está fijado en la parte superior, se puede observar que tiene un detalle interesante. Ruedas Gracias a ellas, el aparato se puede desplazar cómodamente sobre el tejado, a pesar de que todo se hace por medio de palos. Cuando el dispositivo está fijado en el tejado, se puede subir con seguridad con la ayuda de una cuerda de seguridad conectada a él. Dependiendo del número de palos, el precio de hiplock oscila entre 540 y 840 dólares. Digamos que no es insignificante, sin embargo, un trabajo inseguro en el tejado puede acabar costando mucho más a largo plazo. Y para los que prefieren medios más extremos de mantenerse en el tejado, existen unas botas especiales. Son magnéticas, por lo que agarrarse a un tejado metálico no supone ningún problema. Un invento muy útil, solo falta inventar algo parecido para tejados de otros materiales. Sierra de mesa móvil Ahora mismo puedes ver un cortador de azulejos en vuestras pantallas. Parece una herramienta sencilla. ¿Cuál es el problema? El caso es que viene con una mesa. Podemos decir que aquí delante tenemos una estación de corte de azulejos portátil que se puede plegar de forma compacta. Por supuesto, debido a su compacidad, la mesa de Ruby es muy fácil de mover. Sin embargo, la empresa decidió ayudar aún más a los usuarios y añadió ruedas con las que la estación móvil de corte de azulejos se desplaza como un carrito. Además, es una herramienta bastante robusta y estable. Está fabricada en aluminio con una superficie de goma, lo que garantiza que la construcción sea resistente y ligera. Es más, cuenta con una extensión lateral para garantizar que los azulejos estén seguros y estables mientras se cortan. Sin embargo, no debemos olvidarnos de la propia sierra. Está equipada con un motor de 15 amperios y su altura de corte se puede ajustar para adaptarse al material. Por ejemplo, puede inclinarse a 22,5 y 45 grados para realizar cortes finales en materiales de hasta 2,7 centímetros de grosor. Además, la unidad también cuenta con un láser trazador para ayudar a alinear los cortes. Para prolongar la vida útil de la hoja, la sierra está equipada con un sistema de refrigeración especial. Y para reducir la pérdida de agua, hay un protector contra salpicaduras. Así que los creadores se encargaron de ahorrar dinero, lo cual es muy bueno, ya que el precio de una mesa de corte de azulejos ronda los 1.000 dólares. Go 1.000 dólares es una buena cantidad de dinero con la que se pueden comprar muchas cosas. Pero si necesita subir y bajar cargas por las escaleras todo el tiempo, el trolley Volstar es la elección obvia. No pensarías que por esa cantidad decente de dinero será un trolley más corriente, ¿verdad? El Go no es solo un medio para trasladar mercancías, sino un transportador sobre orugas que no tiene problemas con las escaleras. La única situación en la que el Go de Volstar podría fallar es si la carga pesa más de 68 kilogramos. De lo contrario, el Go no solo subirá escaleras, sino que en general lo hará en cualquier sitio. Sin embargo, incluso si el Go no soporta la carga y se cae, no es un gran problema. Es poco probable que aparezcan daños graves, aparte de arañazos, en la carrocería, porque la oruga está hecha de aluminio. El carro es propulsado por un motor controlado electrónicamente. Para subir o bajar, una persona solo tiene que guiar el carro y pulsar el acelerador, el freno o el botón de velocidad. Todas estas acciones las realiza Go utilizando una batería de iones de litio de Samsung, que según sus creadores es suficiente para unos 100 tramos de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Una forma eficaz de facilitar la entrega de carga al piso de arriba, ¿no? Pero Boston Dynamics parece tener algo más genial. Se trata de un robot que salta para dejar las bolsas en su destino. Este es un sistema que te permitirá empezar a limpiar las ventanas y paredes de tu casa, literalmente en cuanto veas este vídeo. Sí, con el Endlight de Anger no tienes que ir a ningún sitio, ni subir ni llegar a ninguna parte. Te permite empezar a limpiar incluso a bastante altura, todo gracias a su modularidad. Las varillas entre los dos extremos del Endlight se pueden alargar, lo que aumenta la longitud total del dispositivo de limpieza. Y no tienes que preocuparte de que el accesorio se rompa durante el funcionamiento, cuando se conectan varios módulos. Dependiendo de la versión, los módulos son de material de carbono o de aluminio. Las abrazaderas Smart Lock y el limitador de extensión de los elementos de la pértiga añaden un plus de seguridad a la durabilidad. Muy interesante, la Endlight permite evitar tener que mojar el cepillo antes de lavarlo. Por los palos que forman la base de la Endlight, puede pasar un tubo conductor de agua. Esto será especialmente útil para limpiar los lugares de más difícil acceso. Por ejemplo, las ventanas altas. La Endlight también dispone de una gran variedad de accesorios diferentes. ¿Existe algo intermedio entre un hacha peligrosa que puede dañar a otras personas y un costoso equipo para trabajar la madera? Sí, lo hay. Mira estas maravillas del ingenio humano. El primer sistema pesa 12 kilogramos y es una construcción con una cuña y un peso. Para partir un tronco hay que ponerle una cuña. Después hay que levantar el peso sobre el poste guía y lanzarlo hacia abajo. Como resultado, la fuerza se transfiere a la cuña, que parte el tronco. Y si no funcionó la primera vez, puedes utilizar otra cuña. La segunda solución pesa solo 6 kilogramos y puede fijarse a un tronco grande o a cualquier otro objeto que proporcione suficiente estabilidad. A diferencia de la cortadora de madera anterior, este dispositivo es necesario para algo un poco diferente. Se puede utilizar para producir astillas de madera. Para ello, hay que apoyar el tronco en la parte inferior del aparato y luego cortarlo con la parte superior, que lleva una cuña o una cuchilla grande. Cada uno de estos dispositivos pierde frente al hacha en algunos aspectos. Se quedan atrás en portabilidad. Sin embargo, para las tareas de carpintería doméstica, estos dispositivos son mucho más preferibles que un hacha volando por encima de la cabeza. Heavy Duty Tomamos una plataforma con ruedas. Formamos un armazón a partir de dos perfiles telescópicos de aluminio reforzado con una longitud máxima de 360 centímetros y dos barras transversales. Y luego añadimos seis ventosas grandes. ¡Listo! Ahora puedes transportar materiales de construcción pesados y frágiles con confianza y seguridad. La principal condición e inconveniente es una capacidad de carga máxima de hasta 170 kilogramos. Y no se trata solo del peso máximo de la carga, sino del peso del aparato junto con la carga. Dado que la herramienta con ventosas pesa 35,4 kilogramos, parece que no queda mucho para la carga. Sin embargo, es suficiente para casi todas las placas posibles para las que está diseñada la herramienta. Por lo demás, la herramienta es perfecta. Por ejemplo, las ventosas se pueden mover para ajustar los puntos de ficación en la placa. Además, las ventosas no dejan marcas en la superficie. Por supuesto, los fabricantes de la herramienta, la empresa Ruby, también han hecho todo lo posible para que sea fácil de transportar. El sistema tiene cuatro asas que son ajustables y se pueden colocar en cualquier parte de la pluma. Bomba sumergible Cuando hay que bombear agua de un lugar determinado en caso de emergencia, no hay tiempo ni oportunidad de utilizar una bomba convencional. En una situación así, la solución de Ryobi puede acudir al rescate. No es necesario tirar de cables para utilizarla. Basta con tirar la bomba al agua y colocar la batería en un lugar seguro y cercano. Por supuesto, será necesario conectar una manguera a la bomba para que el agua salga, y con bastante rapidez. La bomba de Ryobi tiene una velocidad de bombeo de 4.200 litros por hora. Esto complacerá especialmente a las personas que sufren constantemente encharcamientos en la obra, que deben eliminarse rápidamente. Por supuesto, tenemos ante nosotros una bomba moderna, que está equipada con funciones adicionales que la convierten en un dispositivo relativamente inteligente. Se puede programar el temporizador para 5, 10 o 15 minutos. Es posible activar la función de apagado automático, que desconectará la bomba 30 segundos después de que el nivel del agua descienda por debajo del nivel mínimo de aspiración de 33 milímetros. El único problema es que la bomba solo dura 30 minutos con una sola carga. Sin embargo, en primer lugar, esto será suficiente para la mayoría de las veces. Y en segundo lugar, estamos ante una solución de rendimiento portátil que cuesta solo 140 dólares, por lo que este tiempo de funcionamiento es normal. Estican. Este es un dispositivo que hará que la creación de astillas de madera para el horno sea mucho más fácil y segura. Este útil complemento para todo hogar, con estufa, consta de solo dos elementos. La primera parte se fija a la pared y tiene una característica distintiva. Dependiendo de la versión, el diseño está equipado con un cierto número de picos. Estos elementos puntiagudos no son un medio de intimidación, sino una especie de peldaño sobre los que el usuario coloca la leña. Gracias a la segunda parte del dispositivo, la leña se divide en astillas. Se trata de una pieza larga con un mango y una parte en forma de cuña. Cuando es necesario obtener astillas, el tronco se sujeta entre las partes del dispositivo. A continuación, es necesario ejercer presión, tras lo cual el tronco se divide. Si no se ha producido una división completa, hay que mover el tronco un paso más arriba y repetir el prensado, y así sucesivamente hasta que el tronco se parta. No tienes que preocuparte por la durabilidad del aparato. A pesar del hecho de que puede estar hecho de diferentes materiales, siempre se seleccionan de tal manera que una herramienta útil servirá tranquilamente durante décadas. RP50 Este dispositivo permite realizar pruebas cualitativas de tuberías y depósitos de agua. El RP50 de Rottenberger realiza pruebas de presión rápidas y precisas de los sistemas de tuberías. Para ello, el dispositivo se conecta al sistema y a continuación comienza a aumentar la presión. La presión máxima puede ser de hasta 60 bares, y se produce un aumento de 1 bar por paso. Sin embargo, las pruebas pueden hacerse más precisas, reduciendo la presión máxima a 16 bares y el paso a 0,1 bares. Para ello, debe utilizarse un manómetro especial. La alta precisión de las mediciones está garantizada además por el hecho de que la manguera RP50 tiene un trenzado de acero, que evita los errores de medición que pueden producirse debido a su dilatación. Aunque el dispositivo no parece el más moderno, se adapta bien a nuestro mundo tecnológico gracias a que los resultados de todas las mediciones se pueden transmitir a gadgets, incluidas tablets y smartphones. Y, por supuesto, los creadores no han olvidado la durabilidad y la estabilidad. El RP50 está hecho de acero resistente a la corrosión y al frío. Por supuesto, una caja de acero así tolera perfectamente las gaídas, desde una altura adecuada, por supuesto. Trolles modulares Las piezas amarillas de la empresa Dozo son una especie de constructor. Sin embargo, no se montan por diversión, sino para mover objetos cómodamente. Al principio, cuando compres un set de Dozo, tendrás ante ti varias piezas. La versión más grande tendrá dos piezas y la versión mini tendrá cuatro piezas. Cuando sujetes cualquiera de los dos juegos en tus manos, te parecerá un juguete, ya que la versión más grande pesa 2 kg y la mini pesa 1,6 kg. Sin embargo, no hay que sacar conclusiones precipitadas. El montaje de cada versión de la plataforma móvil es muy sencillo. Se unen las piezas, luego se insertan las ruedas de goma y se colocan complementos como un asa para facilitar el transporte. Listo, ya puedes transportar cargas. ¿Sabes lo que se revela en el momento en que la carga se coloca sobre la plataforma Dozo? Que su peso muy ligero y su aparente delgadez son solo una tapadera. De hecho, la versión de dos piezas puede transportar cargas de hasta 75 kg, mientras que el modelo mini puede transportar un máximo de 100 kg. Todo gracias a que las ruedas son lo más resistentes posible y a que cada pieza está fabricada en polipropileno. Puedes conseguir la versión de 75 kg por 53 dólares y la versión mini por 48 dólares. Eso es solo una pequeña cosa en comparación con la cantidad de esfuerzo y tiempo que se ahorrará al final. Plataforma elevadora móvil. Las plataformas con ruedas que ves en la pantalla pueden elevar al usuario con total seguridad hasta una altura de 1,95 metros. Esto le permite trabajar en paredes, ventanas, invernaderos y mucho más sin necesidad de utilizar escaleras, que pueden ser realmente peligrosas. Además, en una escalera no se puede llevar equipo muy pesado, mientras que con la plataforma es fácil, ya que puede levantar un total de hasta 200 kg. Es más, hay otra ventaja de la plataforma sobre las escaleras. Con su ayuda se puede subir a una altura de casi 2 metros, hacer todo el trabajo y luego seguir adelante sin descender. Si es necesario, es posible crear todo un sistema de raíles sobre el que se montará la plataforma. Es poco probable que esta solución sea demasiado habitual, ya que los raíles ocupan espacio útil en el suelo. Sin embargo, no cabe duda de que hay negocios en los que algo así podría ser necesario. Boquilla de secado de coches Los propietarios de coches pueden alegrarse. Gracias a este dispositivo, es posible convertir un soplador de hojas en un secador de coche. El dispositivo es una boquilla que difiere de las boquillas de soplador de hojas estándar, en que es 27 centímetros más corta en longitud y tiene una salida más estrecha. La salida cónica es una solución que hace que el aire se reúna en un chorro más apretado, haciendo que el coche se seque más rápido. Y la longitud más corta es un cambio claramente necesario para que el soplador sea más maniobrable y menos peligroso para el coche. En caso de que incluso la corta longitud de sólo 20 centímetros no inspire confianza y siga habiendo preocupación por el coche, la boquilla se puede complementar con una cubierta protectora de silicona blanda. Como habrás observado en el vídeo, la boquilla se utiliza constantemente con diferentes sopladores. Sí, tales boquillas están disponibles para los dispositivos de todos los fabricantes populares. Makita, Dewalt, Ryobi, Ego, Greenworks, Milwaukee y muchos otros. Sin embargo, el complemento sólo es adecuado para determinados modelos de sopladores de cada empresa. En cuanto a la durabilidad, vale la pena decir que las boquillas están hechas de plástico. Es poco probable que soporten daños graves. Sin embargo, no tengas miedo, porque su costo no es tan grande. Sólo 40 dólares. Y si tienes una impresora 3D, puedes imprimirlos tú mismo, porque así es como el fabricante los hace.